Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video para todos ustedes Aquí les traigo la continuación del video anterior Si ustedes recuerdan, me había hecho amigo de un botsito Hey botsito, ¿dónde estás? Hello motherfuckers Eso, ven, ven, ven Luego de haberme hecho amigo de el botsito, ocurrió esto No Dios, loco Ojo, ojo Venga, venga, aceite Ojo, eso Ojo Ojito Oh Se pone interesante, me mataron al botsito ¿Me mataron al botsito también? Pues sí, wey, no mames Te apure No, 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 no No, 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 no Te voy a ver, te mando sol y hablamos ahora Y tu amigo el tóxico que me dice, pues se puso a hacerme mote Que salió, wey Ah, ¿por qué se salió? ¿Por qué se salió? ¿Por qué se salió? Agrégame tú, cuando él se conecte tú me invitas ahorita Ah, sí, como si estas cosas pasaran Y sí amigos, eso fue lo que pasó en esa partida Luego de haberme matado, se pusieron a hacerme mote Burlándose de mí, esos tóxicos Mataron a mi botsito Mataron a mi botsito, sí Y luego de haber salido de la partida Solicité al tóxico Pero se había desconectado Y resulta que luego de eso Entré nuevamente al Free Fire Y esto fue lo que pasó en el video Así que espero que dejen su hermoso like Nunca olvides suscribirte Nunca olvides dejar de ver Porque si dejan de ver, no podrán ver Así que empecemos con este video Y sigan viendo Y ahí es donde entro yo Vamos a buscar mundos Hola Uy, no, me sacó huevo Espérate Ey, 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 ey Bueno, me sacó, me sacó Ey Aquí está un... Ay, espérate Sí, 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 sí Invite, invite, invite Yo sé quién es este Este fue el que me mató el botsito Yo te conozco Espérate, espérate Espérate, espérate Ah, eso, 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 eso Ey, 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 ey Que lo que Güey, bro Una pregunta a Winter ¿Por qué lo que me mataste al botsito? ¿Por qué me mataste al botsito? Me mataste al botsito ni a ti, güey Porque tú eres un puto bosta Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? No, loco, espérate No me diga eso No me diga eso Simplemente es una partida de clasificación Bueno, pero pues Y me hiciste emotes de todo Cuando me mataste Pero la partida de quién mató el botsito Lo hiciste tú Pues eso era emotes Mate, mate Pues de las 10 kilis que llevaba No me acuerdo al botsito Mate, decía a ti o ese, güey Pero, ¿por qué me hablas así, loco? Sí, sí No me hablas así, loco No me hablas así Pero solo te preguntaba, anda, güey Era una partida normal Y aparte me dijiste bot a mí Pues sí, pero para eso Son los putos emotes Para hacerlos Pues sí, güey, no mames Tienes razón, tienes razón Pero ya me estás ofendiendo Estás hablando feo Ya, simplemente te dicen No me acuerdo Sí, pues No sé, güey Pero pues ya Pues ya, pero A ti y al botito Por eso A ti y al botito juntos ¿Qué? ¿Tú me estás diciendo bot a mí? A los dos, sí A los dos puntos Botes de agua ¿Cómo te vas a poner tú A mandarme a mí? Tú, a mí Oye, la mala suerte Es que yo no lo pude agregar Loco, por tu culpa No pude agregar No pude tener ese amigo Pues sí, a los dos puntos A los dos puntos A ti y al botito Pero tú no me aguanta, loco Y está hablando así ¿Cómo no? De agua Pero por qué está hablándome así, loco Esa la pregunta Que sí Pero tu amigo, no sé César, no es así No, pero yo sí Ese, güey Porque es puto también ¿Cómo? Y a tu madre, güey ¿Quién está hablando? ¿Quién fue que habló ahora? ¿Quién dijo eso? Chinga tú eso ¿Quién dijo eso? Yo, pendejo ¿César? Pues sí Bueno, pa' qué tú me sosurraste Que tenía el Winter aquí Entonces Yo simplemente quería preguntar Porque ahorita te dije Yo simplemente te mato a ti, güey No supuse que quería hacer un peor Por vos ¿Qué? ¿Estás retándome? No, no No, amigo No, tú y el botito de agua Tú y el botito de agua No, a los dos botitos Es que el botito no lo agregué Por su culpa, loco No lo agregué Pero está bien, meme En el Winter Uno versus uno Sí, sí, sí Agrégame, agrégame Agrégame, yo hago la sala Después yo me encargo del César Y la novia que no hable Porque si habla también La apunto en la lista Está bien, yo me encargo de Winter Yo te hago la sala Tranquilo, ¿vale? Tranquilo, pero Rápido Que no tengo tu tiempo Está bien, está bien Vas a ver Por matarme al boxito Pero vas a ver conmigo En internet Hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Por el boxito Por el boxito Venga, 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 venga Se cambió el flow Le pesaba el flow Que tenía Le pesaba o qué Eh, eh, eh Muy insanito, ven Ven, muy insanito, eh Muy insanito, eh Muy insanito, eh Vengase, vengase Eh Eh, ahora Ahora Aquí en el boxito A mi moti aquí A mi moti aquí, amigo ¿Acaso no lo viste venir? Vamos a ver Tómala ahí, un Rogelio Un Rogelio, un Rogelio Eh, 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 eh ¿Qué pasó? Eh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Toma el boxito Eh, eh, eh Venga Vamos a ver Venga, venga No corra ahora, eh Tranquilo Eh, tranquilo No contó ese tiro Te cura, eh Vamos a ver Ojo, vengase Por atrás Eh Uh Uh, me mató Ríete, ríete ¿Qué? ¿Estás retándome? Ven Ven, insanito Ven, insanito Ahora se meje El man es ese meje Ah, la bestia Lo que pega Lo dejo, lo dejo Para que vea Que yo soy más serio Que él Eh Para que tú veas Sigan viendo Carajo Nunca dejen de ver Está loco PUS Amigo Que pinche tiro Soy le llamo Menos Quinientazo Mil Pues sí, güey No mames Vamos a ver Ven Te cepillo Eh, te cepillo Ustedes nunca le enseñaron a respetar Ustedes no le enseñaron a respetar A tener moral, eh ¿Sabes con quién? ¿Con quién se metió? Eh 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 Oh Oh my God Bestia Que tiro, loco No es cierto Solo me volteo un segundo Vamos a ver Vamos a ver Venga, ven, ven No ¿Por qué salí así? Ah Mira cómo se ríen Vamos a ver Eh 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 Oh Vamos a ver Oh Se me pequé Vamos a ver Vamos a ver Amigo Vamos a ver Yo por no sacar el MP mi gente Pero Se pone serio Se pone serio Tú verás lo que voy a hacer ahora mismo Y ahí Es donde entro yo Eso Tómalo ahí Ahí, hablemos Hablemos Ríete también Ríete Ni he dicho nada De sigan viendo Ni nunca Dejen de ver Si la ganamos lo digo Pero si la perdemos Ok No pensemos negativo Pensemos positivo Pensemos positivo Pensemos positivo Pensemos positivo Sigan viendo Y nunca dejen de ver Carajo Tómalo ahí Tómalo ahí Tómalo ahí Tómalo ahí Le voy a picar la ley Alguien tenía que poner Ese idiota en su lugar No, no, no Vamos, vamos Por favor Por favor Vamos a ganarla Vamos a ganarla No nos regalemos No nos regalemos No nos regalemos Si sabe jugar, loco Se sabe jugar Se sabe jugar Vamos allá Vamos allá Vamos Vamos Uy Ese tiro qué Vamos allá Oh No Tú Tómalo Sigan viendo Y nunca dejen de ver Carajo Vamos a invitarlo Ahora A ver Por mi boxito ¿Quién era el bot? ¿Quién era el bot? ¿Por qué humilla mi boxito? ¿Por qué me lo mataron? Y aparte Lo humillaron a él Y me humillaron a mí Para que respete Ahora puedo dormir tranquilo Acépteme 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 ¿Qué pasó? ¿Quién era el bot? ¿Qué pasó? Que quién era el bot? ¿Por qué le dijiste bot a mi boxito? ¿Quién fue bot? ¿Por qué te quitaste la ropa? ¿Te empezó la ropa? Pues no más ¿Qué? ¿No te escucho? Pues no más ¿Qué? No más No más ¿No más qué? No te escucho Habla fuerte ¿Qué pasó? Pues nada Ya, ya ¿Ya qué? ¿No tienes algo que decir al respecto? No, pues ya Aquí ya todo bien Ahora ¿Con qué pendeja pendejada me vas a salir? ¿Todo bien? No, no, no O sea, me hiciste salir Me hiciste hacer cosas que yo no digo Y ahora te pido disculpas a ti Por Hablarte así, loco Así que éramos Como panas Como panas Todos dicen eso al final La verdad Las cosas como son No, loco Me mataste a mi bolsito por tu culpa No por tu bolsito Pero todo normal Todo tranquilo Dale, dale Todo bien Adiós No, loco No sé qué pasó aquí Pero Se le acabaron las palabras Se le pagaron las palabras Por mi bots ¿Por qué un millón a mi bots? ¿Eh? Espero que les haya gustado este pinche BBP Que estuvo demasiado potente Dejen su like No se olviden de suscribirse a mi canal Y nos vemos Por mi botsito Ha 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 Gracias.